Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Esta es la gran ZAPE Subtitulado por Jnkoil ¿Quién es? Para el deli Armasaco Ya Vamos, vamos, la mejor arma Vamos Compro un ataque Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Si Vale, voy Uy, si Tenemos dos Ataque de racismo Aliado llegando Ataque de racismo Ataque de racismo enemigo Teina enfrentado Ataque de racismo Me pasó la bomba Uy, a los dos A los dos Ahí, ahí, ahí Un tiro, un tiro Quedese igual Uno va a parar Ataque de racismo enemigo Ok, men, cuidado Cuidado al disparar Jeje, guapapas Sierlo Aunque la tiré grande Ataque de racismo 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 Ahí está, atá, 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 atá No, hay otro acá atrás, vi Mir, teniendo ahí adelante Atá, atá, atá Atá, atá, atá Atá, atá, atá No, no, corre, corre Sube, 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 ahí debajo Vamos a caler, ahí quedó, perdón, la escalera El enemigo está entrando en el área Debes hacerlo Enemigos en la zona Ahí hay otro Se acaba el tiempo, vamos a la zona objetivo Muy bien, un apurado, un apurado Miembro del pelotón redesplegado Ah, me quedaba un tiro Me quedaba un tiro, el puto El equipo enemigo rastrea tu ubicación Sube, me quedé reubido Vamos, dale, dale No Está buena la pelea Baje el arma ahí Se bateó, bateó Está bateó Voy manito, voy manito Voy manito Voy manito Voy manito Voy manito Hoy no camarada Ahí va, salud Queremos Oh no, manito Está bien, manito Enemigos entrando en helado UAB, enemigo activo Enemigos en la zona 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 No, no, no Me recuerdas Si, ¿me recuerdas? Te tengo Estoy tras el enemigo Auto, auto, auto Enemigos en la zona Cura, cura Enemigos en la zona Enemigos en la zona Enemigos en la zona Escúrate Cúñole, aporta arriba Enemigos en la zona Enemigos en la zona el contrato expiró completemos el siguiente marquen, marquen, marquen compremos caja, compremos caja vamos a la vista donde va ratita, donde va ratita compremos caja chiquillo aquí hay de gran calibre Ataca aéreo de precisión en el mismo contacto Tengo contacto aéreo de precisión en el mismo contacto Tengo contacto aéreo de precisión en el mismo contacto Hola, caja no Esta que arriba Gente aquí, gente aquí Enemigos en la zona Vamos a comprarle, trae Enemigos en la zona Tengo contacto Soldado enemigo cerca UAV aliado arriba Los precios volvieron a la normalidad Ataque de refugio aliado llegando Fuego intenso Marte, marte 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 Miembro del pelotón redesplegado Enemigos en la zona Un enemigo entrando en la área ¿Por qué? Helicóptero, helicóptero, helicóptero Se acerca el gas, vamos a la nueva zona segura Ataque aéreo de precisión Ataque aéreo de precisión Es enemigo, atentos Arriba Alguien necesita una mascarilla Atentos al tirador Están arriba Tengo contacto Granada lanzada Aca, al fondo Aaaa, puto Se puede revivir 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 Atentos al tirador Una estacion medica Atrae adelante Creo que atrae mejor Vaya todo Operador hostil Vale Operador Operador Una estacion medica Operador Vamos a entrar Estaba buscando Buscando suministros A encontrar mas juguetes Estos placas Tengo contacto Atentos al tirador Tengo contacto Uy tenemos dos aquí cabros contigo En la zona Están arriba, están abajo A la que mierda A los aéreos Atentos al tirador A la zona A la zona A la zona Quedan 10 Que esténتos presionando Bienvenido Ataque aéreo Atentos al tirador A la zona Atentos a la zona Lanzando de fragmentación. Puta, la arma tía, guayón. Ahí se da, se da. Mira, mira, mira. Cuidale. Tengo una acá. Voy a arbar uno por toda derecha, por acá. ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡No! Salga segura, aún está lejos. Sólo quedan cinco. Gracias. Tómenla al techo. Arco uno por la izquierda, creo. ¡Apaque aéreo de precisión, enemigo! ¡Atento! Está arriba usted, está arriba usted. Está arriba usted. Arriba, arriba, a su derecha, arriba, a su derecha. ¡U.A.B., enemigo activo! Está arriba tuyo, mira, a tu derecha. Sí. Sí. Tienen luz. ¡Se acerca el gas! ¡Vamos a la derecha! La tira, la granada de visión. ¡U.A.B., está muy cerca! ¡Ahora! ¡Lanzando granada! ¡Ahora! ¡Lanzando granada! Por la zona abajo. ¡Mir, sube! Por la escalera nomás, por la falita. ¡Ahí! ¡Fragmentación! ¡Ya no te mueres! Vale, por la afuera, por la afuera, por la afuera. Ahí. ¡Ahí! ¡Se acerca el gas! ¡Vamos a la nueva zona segura! ¡Nada, plena, plena! ¡Ya casi no queda tiempo! ¡Completa la misión! ¡Vamos! ¡Buena! Dale que va, dale que va. ¡Bu, a manito, boa, manito! ¡Otra manito! ¡Otra manito! ¡Ahí voy! ¡Muy bien, manito! ¡Suuuuuu! ¡Ata payudo! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Otra manito! ¡Fuera, ponía vuelto! ¡Estaba vuelto! ¡Fuera! ¡Si, dice a nivel de manito! ¡Sí! ¡Buy bien, manito, muy bien! Lleva mucho.